Yo voy a abrir. ¿Zuhal? Hola. Necesito ver a Yaman. Levanta el teléfono, contesta. Ay, no, ¿dónde está esta chica maldición? Y si fue con Yaman y Seher, ¿habrá ido con ellos? Lo siento, Yaman. No te molestaría si no fuera urgente, pero necesitamos escanear este documento y enviarlo a España hoy mismo. No tenías que venir hasta aquí. Podría haberlo firmado cuando llegara. Te dije. Es un documento importante. O de... Lo contrario, no querría molestarte. Además... Quería ver a Yusuf. Yusuf, querido. ¿Sabes que la mansión está muy vacía sin ti? Este lugar es una casa familiar muy hermosa y cálida. Saldré a buscar un rompecabezas adecuado. Yaman, pero pensé que tomaríamos un café juntos. Otro día. Tío, ¿puedo ir contigo también? Está bien, vamos, campeón. Tu tía ya te dio permiso. Vayamos juntos. Está bien. Entonces creo que tomaré el café con Seher. Y también podemos hablar. No tardaremos mucho. Finalmente estamos solas. Déjame traer la comida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame traer la comida. Déjame traer la comida. Debe ser difícil para ti dejar la comodidad de la mansión y vivir aquí. ¿Qué? ¿Cómo dices? Pues yo digo que sí. Claro que es fácil soportarlo considerando la riqueza con la que terminará. ¿Tú qué quieres decir con eso? Deja de actuar como chica ingenua y contenta. No compro estos trucos tuyos. Mira, no hay nadie más aquí más que tú y yo. Puedes dejar de fingir ya. Ya confiésalo. Todo este tiempo los has estado engañando. Yo no tengo tal intención. Estoy segura de que no tienes esa intención. ¿Sabes lo que eres? Eres una casa fortunas. Estás tratando de acercarte a Yaman con el acto de los desamparados. Puedes engañar a Yaman, pero nunca podrás engañarme a mí. Puedo leerte como un libro abierto. Hay algo que tú no estás viendo. Las personas como tú se ven a sí mismas. Hay mal dentro de sí mismas donde quiera que miren. Pero no tengo otra cara. Nunca la tuve. Si hay un acto, una mentira, una máscara, tampoco me pertenece. Pero sabes muy bien a quién le pertenece. Tú conmigo. Sal de aquí, por favor. Esto no ha terminado. No solo a mí. Les mostraré tu verdadero rostro a todos. ¿Lo entiendes? Lo mostraré. No. Por favor. No. 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 Gracias.